Hola, bienvenidos a 15 por el mundo. Soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a contar la historia de un paraguayo que partió de Cristo Rey. Bueno, y la primera pregunta para César de Briggs es... ¿Dónde estás? ¿Cómo estamos, Pato? Un saludo grande. Te saludo desde Hannover, Alemania. Sería el norte. Bien, cerca de Hamburgo como para guiar a la gente. Y contame, ¿qué haces ahí? Exactamente, estamos a 40 minutos de Hamburgo, a dos horas y media desde la capital de Berlín. Vine a jugar rugby, me trajo el equipo de la ciudad acá, que es un equipo muy tradicional. Está fundado en 1878. Ya te podrás imaginar cuántos años de tradición tiene. Esta es la tercera vez que estoy aquí para jugar por este equipo y nada, o sea, estaba por jugar, ¿verdad? Hasta que pasó todo este tema del COVID que a todos nos cambió un poco en los planes, ¿verdad? Bien, pero bueno, ahora volvieron a entrenar por lo menos. Sí, ahora volvimos a entrenar. Hace un mes, bajo todas las condiciones de salud, ¿verdad? Son muy ordenados en ese tema. Nosotros antes de entrenar debemos desinfectarnos. Después de cada ejercicio debemos también desinfectarnos. Al terminar se desinfectan las pelotas, se desinfectan todos los elementos de trabajo que tenemos, ¿verdad? Bien, si algo caracteriza a Alemania es en hacer bien las cosas al extremo. Así mismo, así mismo. Son extremistas y gracias a eso son uno de los países que mejor está llevando el tema de la pandemia. Sí, a pesar de que en el principio de esta pandemia, bueno, Angela Merkel había dicho que probablemente el 70% de la población se iba a contagiar y no había demasiado problema con asumirlo e ir para adelante. Es que es así mismo. Ellos son muy conscientes de que el 70% o el 80% de la población iba a estar infectado, entonces ellos ya con un buen tiempo ya previeron todo lo que debían prever en el tema de hospitales, salud, medicina, respiradores. Son un país moderno en todos los casos. Muy bien. Si estabas asegurado eso, entonces el problema no era tan problema. Pensándolo con nuestra mentalidad quizás de Sudamérica, que esas cifras serían una catástrofe. Pará, te vuelvo al tema rugby. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Tengo un hermano paraguayo que está casado con una señorita alemana, tiene hijos alemanes. Él vino en el 2010, vino a Alemania. En mi país, en Paraguay, jugamos en el mismo equipo, en el Cristo Rey Rugby Club, se llama el equipo de Paraguay donde jugamos. También somos los seleccionados de Paraguay, de los yacarés. Él vino y fue directo a, le recomendaron este equipo, de Hannover 78, que es el equipo de la ciudad, ¿verdad? Y él viene jugando hace ocho años, más o menos nueve años en este equipo. En la primera siempre es referente del club, ¿verdad? Entonces, yo estaba jugando allá en Paraguay y recibo un mensaje de él diciéndome que su equipo, que los entrenadores estaban buscando primeras líneas, específicamente un 2 y un pilar. Entonces, me dijeron, nosotros te mandamos el pasaje, queremos verte, queremos probar, y para luego volver a traerte a jugar una temporada completa. Entonces, no dudé, fue eso a finales del 2018, más bien en octubre, quedaban dos partidos de la primera ronda, me trajeron para esos dos partidos de la primera ronda. Tuve un buen desempeño, por suerte, luego volví a Paraguay y en marzo del 2019 me volvieron a mandar los pasajes para venir a jugar ya una temporada completa, que eso sería la segunda rueda que entró semifinales y finales. Bien, ¿y cómo es el rugby alemán? El rugby alemán es un rugby muy dinámico, muy dinámico, tienen activado el chip de la aceleración en todo momento, son tipos muy grandes y, por sobre todo, hay muchos jugadores de diferentes países. A mí me tocó jugar contra franceses, villanos, neozolandés, australianos, es una diversidad de jugadores. Alemania creo que evolucionó muchísimo, por sobre todo en el 7, creo que es uno de los equipos que está peleando para entrar al circuito mundial, ¿verdad? Y en 15 también, está siempre peleando, es un rugby muy, muy dinámico. Tratan de tener la pelota viva siempre, de ir lo menos posible al piso, son muy fuertes, es un rugby bastante bueno. Bien, y a vos, en comparación con el rugby paraguayo que estabas acostumbrado, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte? Me costó adaptar mucho al sistema de juego. Nosotros en Paraguay, en mi club o en la selección, teníamos siempre un plan de juego, ¿verdad? Un sistema. Aquí también lo tenemos, pero llega un momento donde ese plan o ese sistema ya no va, se juega y tenés que estar pegadito al compañero, en apoyo. O sea, el juego sigue en todo momento. O sea, llega un momento donde el sistema ya no da, como en Paraguay era, nosotros teníamos un sistema muy, como diría, muy básico, ¿verdad? Y aquí no, aquí llega un momento donde el 9 levanta la pelota y hay que estar, hay que estar buscando la aceleración y buscando los espacios. Eso es lo que más me sorprendió realmente. Y bueno, el torneo, explícanos un poco cómo es el torneo. Los clubes son amateur o semi-amateur. Contanos un poco cómo es la organización del rugby alemán, que quizás acá en Sudamérica no lo tenemos tan visto. El torneo se divide en dos regiones. La región norte, la región sur, están compuestos de ocho equipos cada región. Hay tres categorías con descenso y ascenso. Los dos finalistas se juegan, el norte juega un torneo y el sur otro torneo. Los dos, los dos primeros equipos de cada región van a una semifinal. El primero del norte contra el segundo del sur, el primero del sur contra el segundo del norte. Luego de eso viene una finalísima. El norte sería semi-profesional más o menos, y el sur sí. El sur sí ya es un rugby muy, muy fuerte, donde pagan mucha, mucha plata. A mí me tocó jugar una semifinal contra Frankfurt, que de los 15 jugadores teníamos entendido que 13 eran rentados. Eran franceses, fillanos, que ganaban como más o menos 2.500 a 3.000 euros mensual, que solamente dedican a eso. Y en el sur es mucho más fuerte que el norte. En el sur los jugadores viven del rugby. En el norte hay pocos casos como el mío y 4 o 5 jugadores más de los 8 equipos, ¿verdad? Pero en el sur sí ya, de los 8 equipos, los primeros 4, te diría los primeros 5, ya son jugadores rentados que solamente se dedican a entrenar y jugar. Sí, en Alemania hay un empresario muy fuerte, Hans-Peter Weil, que es el dueño del staff francés. Igual me parece que tuvo problemas y ya no está más ligado. Él tenía un club que era prácticamente súper profesional y además también ponía dinero para el seleccionado, pero creo que hubo un problema y se abrió, ¿no? Es el dueño de Caprizone. Se llama la marca de jugos más vendidas aquí en Alemania. Es un empresario de mucho dinero, ¿verdad? Y así como decía, él estaba invirtiendo aquí en la selección alemana, también en un equipo del sur, que ahora creo que puede ser Heidelberg, uno de esos equipos del sur, ¿verdad? Y así mismo, como lo decís vos, compró del staff francés o un porcentaje, no tengo bien entendido cómo es eso, y creo que dejó de aportar a la selección alemana. Él fue uno de los pioneros en ese sentido de empezar a tratar de profesionalizar el rugby acá. Sí, de hecho el buen momento que tuvo la selección alemana hace un año o dos años, era en parte también por el padrinazgo de este empresario, que bueno, creo que no sé si ahora seguirá ligado. Contame, cuando llegaste a Hannover, ¿qué fue lo que más te costó? Si bien ya estaba tu hermano, que bueno, tener una puerta de entrada a un lugar siempre es más fácil, pero contame, en el día a día las cosas que más te costaron, que me imagino en Alemania, ya de movida la barrera del idioma, es complicado. Sí, exactamente. El idioma fue la primera barrera porque yo vine sin saber decir hola, ¿verdad? Fue muy rápido lo mío, fue en una semana, una semana y media, donde mi hermano me avisa, y después de una semana y media yo ya estaba tomando el vuelo. Y la barrera del idioma me costó mucho. También el club, gracias a Dios, me paga un instituto, ¿verdad? Donde yo fui durante todos los meses que quedé aquí, pero igual es un idioma muy difícil, o sea, a mí me costó bastante, pero la fui remando. Ahora me quedé un poco estancado por el tema del COVID, que no hay instituto, no hay escuela, no hay nada, ¿verdad? Entonces me la tengo que ingeniar por internet, con los libros, pero fue el idioma, fue una de las barreras más grandes que me tocó pasar. En el juego también, vos sabés más que nadie que la comunicación es muy importante en rugby, y de repente jugar a lo que me salía en ese momento me costó un poco, pero estamos tratando. Por suerte vos eras el que cantaba la jugada en el line, entonces que te entiendan ellos a vos, ¿viste? La cantabas en guaraní, y bueno, que te entiendan. Exactamente. Pará, y ahora hablas más o menos bien. Igual en Alemania también casi todos, la gran mayoría, hablan inglés, entonces capaz que te podés defender un poco más. El alemán es complicado. El alemán es muy complicado, pero ahora ya con el paso del tiempo ya las palabras claves en el rugby ya la tengo un poco clara, ¿verdad? Eso sí, en el día a día, cuando voy al trabajo, ¿verdad? Me cuesta todavía un poco, pero bien. ¿Y qué otras cosas complicadas tuviste ahí en el arranque? Y el clima, el clima, Hanover es una ciudad muy, muy fría, en todo momento. A mí me tocó como tres meses que no salió el sol, que los días eran grises, hacían menos dos, en el momento de la práctica hacían dos, un grado, menos uno, y yo vengo de un país donde siempre hay un buen clima, de repente hace mucho calor, ¿verdad? Y adaptarme al frío me costó bastante, tenía que estirar muchísimo. Hubiera un partido que jugamos en nieve, ¿verdad? Y eso era difícil, porque a mí me costaba, tenía que calentar el doble de lo que calentaban mis compañeros. Y me imagino también el tema de que anochezca muy temprano, también te liquida, acostumbrado a Paraguay, que el clima es lindo, los días son largos. Así mismo, acá los días en invierno oscurecen a las cuatro de la tarde, vos ya no tenés sol, a comparación de ahora, que estamos en verano, que ahora, por ejemplo, son las diez y cuarto de la noche y sigue habiendo sol, ¿verdad? Sigue habiendo luz. Pero en invierno es terrible, es muy, muy difícil, muy difícil. Y para el tema social, la gente es abierta, salís y te podés poner a charlar con alguno, o es complicado, pero bueno, vos tenés el tema del rugby, que calculo que ahí habrás hecho un círculo de amistad. Siempre yo tenía el concepto de que los alemanes eran fríos, distantes, y es totalmente diferente. Son personas comunes y corrientes, como en Sudamérica, abiertas, sinceras, buenas. Capaz a mí, como vos decís, me ayudó mucho más el tema del rugby, porque los compañeros me hacían sentir, ¿verdad? Que yo era parte de la familia de Hanover, siempre después de los partidos, el tercer tiempo, salíamos. O sea, en ese aspecto no tuve inconvenientes. Siempre tuve, de parte de ellos y de todas las personas del club, excelente comportamiento, muy atentos, preguntándome siempre si estoy bien, si me falta algo. En ese sentido, creo que es un club espectacular. Tiene unos dirigentes geniales. Muy, muy, muy buenos. Dos consultas de rugby. ¿Cuántos días por semana entrenan? Y si existe el tercer tiempo en Alemania, como existe acá en Sudamérica. Entrenamos tres veces a la semana. Lunes sería como una reactivación, ¿verdad? Para mover un poco el cuerpito después del partido, tocar zonas golpeadas, ¿verdad? Acá son muy, mi club es un club muy, que apunta a lo profesional, ¿verdad? Nosotros los lunes ya teníamos masajista, ya teníamos el fisioterapeuta, teníamos todos los elementos para hacer frío, caliente. Martes ya con intensidad de siempre, ¿verdad? Como en todos los países. Y luego jueves bajaba la intensidad y ya hacíamos más o menos lanzamiento de juegos. Y estudiábamos, de acuerdo al rival que nos tocaba ese fin de semana, como encarar ese partido, ¿verdad? El tercer tiempo es fuertísimo. Es muy parecido al sudamericano. Sabes, como acá se toma la cerveza, creo que se toma como el agua, ¿verdad? Y termina el partido, dependiendo que si jugábamos de local o visitante, siempre se comparte una comida, sí o sí. Si nos tocaba visitante, la comida nos daba el equipo local. Si nosotros jugábamos de local, nosotros debíamos compartir eso. Y luego se comparte una cerveza y de repente el que quiere salir a algún boliche o algo, sale. El que quiere ir a descansar, va a descansar. Pero es muy, muy similar a Sudamérica. Es igual a Sudamérica. Mirá vos, sorprendente. Pará, ¿y te cruzás con muchos sudamericanos que hayan jugando ahí en el torneo? Sí, me cruzé con... en el norte, aquí en el norte, me cruzé con muchos argentinos. Muchos argentinos. Me habré cruzado más o menos con siete, ocho jugadores en diferentes equipos, ¿verdad? Me cruzé con colombianos, me cruzé con chilenos. O sea, hay bastantes sudamericanos jugando aquí en el norte. En el sur hay tres paraguayos también jugando y varios argentinos, varios. Muchos argentinos jugando en el sur. Creo que son la mayoría argentinos. Mirá vos, bueno, ahí es una buena excusa para hablar un poquito de español. ¿Jugaste unos cuantos partidos en el seleccionado? ¿Extrañás un poco? Ahora por estar ahí se te complica... bueno, este año no es parámetro, ¿no? Pero bueno, pongamos el año que viene. Me imagino se te complicará para ir a las convocatorias porque ya no es tan fácil venir para jugar dos, tres partidos. Sí, estuve... soy seleccionado desde el año 2014. Tengo tres sudamericanos jugando en la primera división de Paraguay. Me tocó enfrentar a los Pumas en tres ocasiones y se extraña muchísimo. Creo que vestir la camiseta de la selección de tu país es el honor más grande que puedes tener como deportista. Cualquier deporte y se extraña bastante. Así como decís, se torna complicado ir para alguna convocatoria porque, como sabrás, Paraguay no es una unión que tiene mucha espalda en el sentido económico, ¿verdad? No es como otros países que te dan un telefonazo y te dicen, prepara tus cosas, vas a venir a jugar. Hizo Paraguay eso en su momento, pero no tuvo muy buenos resultados. Entonces, creo que Paraguay y los entrenadores, el entrenador aspirina, que me tocó estar con él, ¿verdad? Creo que se enfoca mucho más en las personas que están ahí, ¿verdad? Darle seguimiento a lo que están jugando en el torneo nacional, ¿verdad? Para poder levantar y no se fija mucho en la gente que está jugando afuera. Eso es lo que yo percibo, ¿verdad? Sí, no, y por un lado también tiene algo de sentido. Si tienen que pagar cinco pasajes, seis pasajes, es un costo enorme que quizás con los jugadores que están jugando ahí pueden conseguir algún resultado similar. Es complicado, sobre todo cuando no se manejan grandes montos económicos. Y cómo viste, bueno, estuviste, me dijiste con Aspirina Pérez, actual entrenador del seleccionado paraguayo. ¿Cómo ves la actualidad del seleccionado paraguayo? Que yo me acuerdo cuando era más chico, era siempre un seleccionado que era parejo con Chile. A Uruguay les hacía partido. Y en estos últimos años, Uruguay creció, aparecieron Brasil y Colombia en un buen nivel y Paraguay quedó un poco rezagado. No sé si vos opinas lo mismo, ¿cómo lo ves? Opino lo mismo. Creo que Paraguay en los años 90, al 2003, 2004 más o menos, creo que siempre estuvo solamente abajo de Argentina, ¿verdad? Siempre peleándole a Uruguay, siempre peleándole y ganándole, quitando algunas victorias a Chile, ¿verdad? A Brasil en ese momento lo ganábamos bien, sin ningún tipo de problemas. Y creo que eso fue el problema. Todos los equipos fueron evolucionando y nosotros no pudimos evolucionar. Realmente no sabría decirte el por qué el estancamiento, ¿verdad? Seguramente fueron muchos factores dirigenciales, económicos, pero así mismo, como decís vos, todos los equipos fueron evolucionando hasta Colombia, que no ganó hasta el American Championship, ¿verdad? Yo jugué ese American, ¿verdad? Nosotros ahora mismo creo que con el profe Aspirina y el tema de la Sudamérica Rugby, puede ser la Olympia Light. La Superliga. La Superliga, exactamente. Creo que vamos a poder volver al lugar que deberíamos estar, ¿verdad? Obviamente va a ser un proceso largo, van a pasar años para que podamos volver, pero creo que se está haciendo un trabajo correcto. Creo que queda poco, creo que ahora en Olympia Light, en el equipo de la franquicia estuvieron ocho paraguayos. Creo que la idea del profe es ir subiendo esa cantidad cada año, ¿verdad? Que los chicos vayan fogeándose con jugadores realmente profesionales, ¿verdad? Y que eso en el momento de cuando se deba armar una selección de 15 de Paraguay, nuevamente podamos competir, porque realmente estos últimos años no competíamos. Se nos hacía muy cuesta arriba todo, pero con el profe y todo su staff creo que va a cambiar mucho. Hay que darle tiempo, ¿verdad? Como a todo. Es un proceso, pero creo que Paraguay en unos años va a volver a dar la nota, va a volver a estar entre los primeros lugares donde siempre estuvo, ¿verdad? Y donde tuvimos problemas y por eso caímos a donde estamos realmente ahora, ¿verdad? Bien, para ir cerrando la nota, siempre hago un par de preguntas a todos los que están afuera. La primera pregunta es, ¿qué costumbre de Paraguay te llevaste a Alemania? Y que te miran raro, ¿viste? A los argentinos y uruguayos por el mate, siempre. Piensa que te estás drogando. El Paraguay, acá el Paraguay es el Terere. Te miran como si fuera de Alemania. Sí, tenemos acá el equipo de Terere y te miran como si fuera que estás llevando algo ilegal, más o menos, con el tema de la hierba. Le ves muy simpático, pero después le vas explicando y van entendiendo. Es espectacular los paraguayos, que se ve mucho. Bueno, acá en Argentina también hay muchos paraguayos y lo usan. El termo que es diferente al que usamos los argentinos y los uruguayos. Es un termo, un gordote así, y que tiene para poner lo que usan de mate, que es como un vaso de aluminio. Es espectacular. Así mismo. Tengo que comprar uno, pues. Es espectacular. Y vos tenés el tuyo con el escudo de Olimpia. Tengo con el escudo de mi club de Paraguay, de Visto Rey. Muy bueno. Pará, y una duda que tengo. El agua. ¿Es agua? ¿Es jugo? Siempre tengo esa duda porque, viste, todos te dicen su receta y algunos te lo hacen con jugo, otros con agua. Para el Terere, es agua. Es agua. Es agua natural, ¿verdad? En este caso aquí se puede tomar sin problema el agua a la canilla, ¿verdad? Es un agua muy purificada, con mucho hielo, ¿verdad? Y nada, simple. ¿Y el mate de yerba con algo de fruta, de eso? O tampoco, nada. ¿Solo yerba? No, solo yerba. Yo traje bastante yerba de Paraguay, ¿verdad? Y es solo yerba exclusivamente para el Terere. Perfecto. Y te doy vuelta ahora. ¿Qué costumbre alemana se te pegó? La de la cerveza. Yo no era una persona de consumir mucha cerveza, ¿verdad? En el sentido que en los tercer tiempos allá en Paraguay realmente prefería siempre tomar un energizante, algo que me recupere y ir a descansar, ¿verdad? Y acá no. Acá debes quedarte a compartir unas cervezas sí o sí, sí o sí. No hay excusa. Y después también de repente días de entrenamiento, terminan días de entrenamiento duros y ellos son personas que toman después de los entrenamientos dos, tres cervezas sin problemas para ir a dormir bien, como dicen. Le ponen cerveza al bidón, al bidón de agua, al costado de la cancha tiene cerveza. Y en París cerrando, ahora sí. ¿Te ves volviendo a Paraguay para volver a estar cerca del seleccionado o no te lo pones mucho como meta? Y sobre todo, bueno, este año es un año complicado. ¿Te ves volviendo a Paraguay? ¿Estás muy bien ahí? ¿Tenés pensado quedarte un tiempo? Y ahora realmente una pregunta difícil de responder porque tengo que analizar porque creo, tengo entendido con lo que yo hablo con los dirigentes, con lo que se comenta en el club, que es muy difícil que vuelva este año al rugby. Creo que la temporada, ellos tienen temporada 2019-2020. Creo que van a dar por finalizado, ¿verdad? Y nada, tengo que analizar qué es lo que más me conviene en este momento, ¿verdad? Si quedar aquí o volver a Paraguay. Tengo que ir viendo, ¿verdad? Tengo que analizar, hablar con los dirigentes aquí, qué piensan ellos, porque ellos me dan a mí aquí una mensualidad, ¿verdad? Y de repente no poder hacer para lo que me trajeron, de repente es importante para mí y en el sentido económico a ellos también les afecta un poco, ¿verdad? Porque van como cinco meses que estamos parados, ellos igual me siguieron pasando esa mensualidad, ¿verdad? Pero no, o sea, ¿hasta cuándo le podría ocurrir eso? Bueno, sí, es todo incertidumbre, esperemos que pase rápido. Gracias César por esta comunicación. Le agradezco a vos, Pato. Y gracias a ustedes por haber estado ahí, nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau. Chau.